Hoy tenemos día de competición, sí chicos, hemos vuelto a subir lo que es un torneo al canal, la verdad me fui hasta la ciudad de Vigo en Galicia España a jugar un torneo de lo que fueron 5 rondas y este fue el resultado, vamos con el torneo. Y empezamos lo que es la ronda número 1, en este caso empezaremos con un Mirror Match de Ojos de Serpiente, la versión pura, he de decir que estoy jugando yo la misma versión que jugué en el Open de España, más que nada porque tampoco es que haya modificado mucho el deck, siendo que no hay eventos a día de hoy por mi zona, más allá de los locales. En este caso tiramos el dado y lo pierdo, le doy suerte a mi compañero y empezamos lo que es la partida, empieza en este caso mi rival invocando de modo normal el Fresno y yo contesto con un infinito temporal, negando sus efectos, activa Guantez para añadirse en este caso una carta de Able Star de Campo o Cementerio y se añade la bruja, no tengo nada en resolución con lo que no se come un Droll, en este caso bruja se invoca especial descartando y hace su efecto y se come una segunda Impermanes negando sus efectos, justo el descarte que se ha hecho es el Extender de los Ojos de Serpiente. Con que le podría haber llegado útil si llegara a necesitar con Bar, hace un Linkuribo para poder pasar a una SP y retirarse un monstruo de su cementerio para que no se lo retire con lo que es una Charmer, robo carta y ahora activo John Drollfix lo que es una Guantez para añadir también una carta de Diablo Star, me añado la bruja la cual la voy a invocar sin activar efecto para sobrepasar a lo que es la SP de forma fácil, descarto Nibiru, activo Fogata, me tiras, contesto con Crossout y partida. Game número 2, en este caso voy a pausar un poquito, yo aquí lo que hago es meterme en este caso en lo que son Hand Trap Sexta como puede ser el Droll, ya he hablado mil veces que el Droll es una carta mediocre en este enfrentamiento, pero al final Droll más una Hand Trap puede ser útil. Y completo también en este caso con lo que son las Mouners y Ghostbill. Dicho esto le vamos a dar ya lo que es a la partida, me empieza de Fogata que le contesto rápidamente con Ash, no obstante tiene TTT para verme la mano y ahí ve que tiene una Ghostbill más un Nibiru. En este caso ya se me añade la bruja y empieza con lo que es bruja mandando Ghostbill. En esta situación ya os digo que daba totalmente igual, siento que si lo hubiera tirado Nibiru en este caso hubiera tenido el campo para invocar igualmente y aparte del Flamberge siempre yo consigo que si el chaval es bueno va a entrar chain bloqueado ya sea por el efecto del Poplar o muchas veces a mi cuando me tiran una Hand Trap yo hago el combo de la SP. Entonces pensé que era la mejor forma de asear la primera carta sobre todo porque tirar una As al Fresno no suele ser muy rentable, si no queda otra lo tienes que hacer porque sigue teniendo un cuerpo en mesa y con ese cuerpo en mesa más un Extender ya hace la Ita, roba las As de mi cementerio y puede combar. Entonces creí que era lo más óptimo en esa situación. En este caso ya hace el Fresno, Fresno se añade Poplar, Poplar se añade el templo de lo que son los ojos de serpiente. Y yo aquí pues bueno con mi mano totalmente pública, como a ver es un torneo local, me da igual enseñarla, pero en torneo más serio simplemente una vez que la enseñáis no hace falta que lo hagáis. Pero bueno al final es lo que tiene más el ambiente local, hace IP masquerena, aquí hace el chain block que os he explicado que inutilizaba totalmente mi Goswell y aquí le tiro Nibiru. No obstante tiene el campo de los ojos de serpiente con lo que va a invocar el Flamberge de la zona de maquiles y trampa. Decido aquí tirarle el Nibiru porque tenía situación para hacer el combo de Apolusa, cosa que me obligaba sí o sí a tirar Nibiru en esta situación. No obstante aquí tira guantes, el efecto robaruna y poner la original en la parte inferior del deck y sigue pensando el jugador de Sneaky puro sobre qué realizar. Aquí ya está viendo la situación sobre que puede pasar turno con esta mesa o simplemente acceder a lo que es la Ita. Aquí tiene una gran ventaja que realmente se sabe mi mano con lo que no puede tener miedo de alguna handtrap más porque sabe que literalmente no tengo hace princesa. Y se invoca el segundo Flamberge para tener una situación muy parecida pero añadiendo una princesa en cementerio para crear una destrucción más. Ahí me sete una carta y yo tengo miedo chicos de lo que es la Limit Summon, en este caso para poder molestarme. Empiezo yo robando carta, pienso acerca de las fases, invoco normal lo que es el propio Fresno, activa efecto de lo que es el Flamberge y me tira un infinito temporal al Fresno. Aquí yo planeo ir directamente a la fase de batalla para forzarle lo que es la IP y al menos poder seguir combando en mi Memphis 1. Aquí tengo el principal problema de que tengo que intentar hacer la línea que vaya a facilitarme el mayor OTK posible y en este caso me pongo la situación de la Bruja. Bruja me descarto en este caso lo que es una copia del Poplar y Poplar me va a permitir en este caso poder ponerme la Ash Blossom en la zona de magias y trampa porque permite poner cualquier monstruo de fuego. Se resuelve lo que es el efecto de la Bruja con lo que me voy a poder poner una original y voy a costear, si lo habéis adivinado, la propia Ash Blossom que tengo del cementerio. Ahora mismo estoy un pelín más tranquilo la verdad porque siento que el mazo ya empieza a arrancar y mi objetivo principal era tener acceso al Flamberge, no obstante tenía que tener cuidado porque aún le quedaba ese efecto de la SP y quería quitármelo antes de nada. Si activaba el campo perder un cuerpo podía ser totalmente crucial así que preferí ir directamente a lo que es el extra deck y cargarme la SP que tiene 1600 puntos de ataque, linkeo para el linkuribo, más que nada por tenerlo en cementerio por si hay alguna handtrap extra. Parece ser que el juego del pasado estaba dudoso pero lo termino sacando invocando la Ita para atacar a esa pequeña caballera. En este caso paso a la Memphis 2, activo el templo de los Sneak Eyes y me pongo automáticamente el Flamberge Dragon en la zona de mágicas y trampa. Aquí lo que hago es pensar un poco sobre qué le puedo invocar y decido invocarle en este caso lo que es el Flamberge. Voy a activar el efecto del Flamberge para ponerle la princesa en la zona de mágicas y trampa. Esto lo hago por una simple razón que es que en caso de que tenga alguna disrupción o forma de combar si yo le freno al no tener la princesa en cementerio y solo llevarse una pues le inutilizo la línea de Celantis. No obstante tiene Nibiru pero gracias al efecto del templo puedo invocar la princesa de su zona de mágicas y trampa y seguir combando reviviendo un monstruo de fuego del cementerio. No obstante aquí yo estaba mirando líneas de combo y los recursos que me quedaban y ya vi que no tenía una forma de matar con lo que decido pasar al Game 3. Vamos al Game 3, aquí yo decido meterme cartas como pueden ser límite de invocación. Ya hemos hablado en el vídeo pasado sobre la gran importancia que tienen estas cartas en el competitivo y la llamada por la tumba para evitar una de las 20.000 handtraps que está jugando mi rival. Bueno, estamos jugando porque es el formato en este caso de las 20.000 handtraps. Activo en Draw Face, en este caso Wanted para añadirme la bruja de Abelestar. Recordar siempre esto, hacerlo en la fase de robo para evitar comeros posibles cartas como puede ser el Drone Unlockbeard que impide añadir el resto del turno. Pero no puede ser usada en esa fase. Aquí seteo lo que es la original para tener todavía más engine. Invoco Poplar de modo normal y decide tirarme un infinito temporal. Aquí realizo lo que es un Link 1 y me pongo directamente sin hacer el efecto del Poplar porque lo quiero tener más tarde para chamebloquear. No obstante, tenía una Kaled by the Grey para esa Ash Blossom con lo que puede entrar directamente. Y aquí decide, en este caso, si quería tirarme alguna handtraps adicional. Parece ser que no, creo que era un Mistial, pero dice me voy a esperar más tarde. Me tira lo que es en este caso Fresno. Fresno invoca lo que es en esta situación el Poplar. Y aquí invoco al Roble. Hago efecto del Roble para invocar. Y aquí me como una segunda Impermanence. Aquí realmente, aunque costease, podría invocar un cuerpo adicional. Y me había chivado mi rival porque tenía un Mistial en esta situación. Entonces, aunque tribute con el Link Uribo el Roble, pierdo encima el cuerpo en mesa y no tengo oportunidad de linkear. Aquí intento ganar un robo, en este caso, del Aguantez a la Desesperada. Y planeo sobre qué puedo hacer en esta fase. Y haría SP en el 90% de los casos. Pero sabiendo que hay un posible Mistial, pues decido no hacerlo. Me hace el Templo. Templo se pone Fresno. Ahora no me acuerdo si dejé también dos cuerpos en mesa por tener una Limit Summon. Que justo era una carta que prefería tener al menos un Roble o una posible Bruja. Que suelen tener más utilidad. En este caso se pone ya lo que es la Original con el efecto de la Bruja. Mi rival empieza también con lo que es el propio Templo. En este caso hace efecto de la Original. Decide costear en este caso lo que es el Druishbun. Y va a invocar el Roble. Roble le va a permitir mandar y hacer efecto de... Bueno, mandar con el Druishbun y revir con el otro. Pero yo le tiro en este caso una Limit Summon. Para paralizarle lo que es el combo. Aquí pues estamos calculando un poquito lo que es la vida. Ya que los otros games realmente han sido bastante rápidos. Y este se va a alargar más de la cuenta gracias al Flugex. Paso turno porque no tengo forma de combar. Y mi rival pasa a hacer lo que es, en este caso, el Link. Decidme en los comentarios, chavales, si os mola más el tema de que esté más atento a comentar lo que sucede en cada situación. Porque de normal yo suelo pasar carta a carta lo que suelo estar invocando. Pero creo que a nivel narrado y explicando lo que hace cada carta, puede ser hasta mejor para la calidad de comentarios. Aquí me hacen a Inverfenix para quitarse ese límite. Invocación, Invoca normal Fresno para añadir un nivel 1 de fuego. Fresno añade Poplar. Poplar cuando se ha añadido es Invoca especial. Y tiene el efecto de añadir una carta de los Sinful Spoil. Bueno, de los Sneak Eyes. No obstante, ya había gastado los dos targets que tiene el mazo. Que es el templo y la original que está retirada. Hace efecto, en este caso, el Fresno para invocar un Sneak Eye del deck. Y invoca al Flamberge. Aquí, la verdad, yo ya sabía al 90% que estaba en una situación contraproducente. Pero bueno, aún hay que creer. Porque aún queda duelo. Aquí me hace el Chain Block. Para invocar dos y ponerse el Flamberge en la zona de Májics y Trampas. Situación por lo que os digo que la Goswell varias veces es negativa. Y aquí plantea sobre qué combo hacer. Hace, en este caso, Princesa. Princesa hace efecto de revivir. Le pregunto por, en este caso, lo que va a revivir. Aunque no hace target. Invoca lo que es el Fénix. Y aquí yo le tiro un poderoso Nibiru. Le pongo el token en defensa en la zona del ánima, aunque no lo juegue. Le pongo, en este caso, el hace efecto del templo. Se invoca Flamberge. Hace Link 2 a lo que es la Ita. La Ita me va a robar del cementerio el Oak. El Oak va a hacer efecto de revivir. Hace Fresno. Y pasa a hacer lo que es Celantis. Aquí, bueno, hace primero el este. Y luego hace Celantis. Aquí se da cuenta que le ha faltado un bicho para intentar hacerme letal. Así que tenemos un turno para rezar al top deck. Robo carta. Miro el cementerio. Miro lo que sucede. Yo sé que si invoco de modo normal voy a estar inutilizado, en este caso, por lo que es el templo. Invoco normal el Jet Sincron. Y aquí se pregunta, sinceramente, qué debe de hacer mi rival. Porque tiene la variedad del templo. El templo le permite, en este caso, invocar un cuerpo. Y yo aquí, pues, intento hacer el combo secreto. Que es hacer coste. Para invocar el Linkuribo. Me hace efecto de la princesa. Que era lo que yo quería en esta situación. Y ahora descarto para invocar lo que es el Jet Sincron. Descarto a Nibiru que va a estar muerto. Y utilizo ese Jet Sincron para sacar Typhoon. Typhoon levanto princesa a la mano. Y me cargo lo que es el amiguito, ¿cómo se llama? Pues el Celantis. Haciendo que la situación esté, pues, a literalmente top decks. Ahora, yo creo que en este momento, el chico que robase la mejor carta, tenía la partida. Yo, no obstante, tenía un Jet Sincron en cementerio. Con lo que me viene muy bien. Bien, justo él se me roba un Magnamut. Magnamut que le va a añadir un Druiskun. Con lo que eso le da dos cuerpos totalmente gratis. Y muy fuerte, la verdad. Muy buen top deck. En este caso, tiene acceso a lo que es el Druiskun. Se va a retirar el Nibiru. Gana otro cuerpo. Y yo, si no me equivoco, tenía la bruja de Diablestan en cementerio. Con lo que me hace Typhoon. Me hace efecto. Y le paro con una Limit Summon. Robo carta yo. A ver si yo también hago un poquito la de robarme el Fresno. Y costearme la propia Limit Summon. Pero me da que no. Paso turno. Y aquí ya se decide lo que es la ronda 1. Vamos a la ronda 2. En este caso, pierdo el dado. Y me toca contra la baraja de Flunderish. Me tira Eagle para añadir un AB de nivel alto. Le tiro Impermanence y me pasa turno. Aquí yo estoy mucho más tranquilo. En este caso, porque sé que la baraja de Flunderish no lleva mucha Hand Trap de impacto. Y a la mínima que ya pase los checkpoints que hago yo a la hora de combar. Vale, no tiene Asplosom. Vale, no tiene en este caso Shifter. Ya sé más o menos que tengo que ir a por 1 TK a rajatabla. Decido ir a por el templo porque tengo distintas líneas de combo. Me mando dos monstruos. Invo con este caso Flamberge. Hago Link 2 para poder combar. No obstante, prefiero tener un robo antes por tener una opción u otra. Bueno, me remango un poco que eso que no falte. Y decido sacar lo que es el Fénix. Fénix porque vais a ver ahora qué idea tengo a hacer con esta carta. Invoco dos monstruos con el Flamberge. Roble al ser invocado directamente revive otro monstruo. Revivo el Fénix con la princesa. Y aquí tenemos el Yoga Bonito. Saco en este caso el Salamangreis. Salamangreis lo transformo en Zalantis. Y aquí tengo los dos cuerpos para revivir. Y como se ha destruido un monstruo de fuego. El Salamangreis se invoca de mi lado del campo. En este caso tenía la situación muy favorable. He tenido la suerte de que el jugador de Flu. No había robado en este caso el campo. Ni ninguna de las T2GR. No obstante, creo que en mi mano tenía Asploson. Así que bastante sólido. Contra Flu realmente es un pairing complicado. Me tengo que quitar lo que son las Mouners que tengo en el Main. Me quito también los Nibiru. Añado copias extras. De los que son el Droll and Lockbeed que juega en el Extra Deck. También suelo tontear un poquito lo que son las Ghostbill. Si se la puede llegar a tirar a un Stree. Aunque no sea lo más óptimo. Pero es mejor que las cartas inútiles que estoy llevando. Crossout también decido a veces cambiarlo por Limit Summon. Aunque vaya segundo. Para paralizar a la Flu aunque sea un turno. Y luego intentar yo quitarme mi propia Limit Summon. Gracias al efecto de la Bruja o el Fresno. Para en este caso remontar en un posible turno 4. En este caso empieza el jugador de Flu. Y empieza con olla de la dualidad. Pillando 3 cartas. En este caso vemos Prosperity, Shifter y Campo. Decide pillar en este caso Prosperity. Para poder mirar las 6 cartas de la parte superior. Tira Prosperity. Retira 6 del Extra Deck aleatorio. Y en este caso habrá daño a la mitad. No obstante estamos hablando de que es turno 1. Así que no hay preocupación por ese aspecto. Se añade en este caso creo que ha sido otro AVE. Y activa Terraforming. Terraforming que contesto con un Ash Blossom. Ahora ya hace Trust. Y aquí yo ya sé que he perdido automáticamente. ¿Por qué? Porque la Trust te setea cartas de calidad. Como puede ser la Tramparpia. No obstante veo que se pone una Prosperity. Cosa que me hace entender al 99% de que tiene ya la Tramparpia. En este caso le tiro Impermanence y me pasa turno. Yo creo que aquí. Salvo que lo que tenga en mano no sea un AVE pequeño. Haberse puesto Prosperity es hasta cierto punto incorrecto. ¿Vale? A trago efecto del Fresno. Me hace Tramparpia. Gran carta de Yu-Gi-Oh. Ah vale. Tiene una Ash Blossom. Tira Prosperity para volver a seguir en la partida. En este caso muestra 6 cartas. Se pilla otra Tramparpia. ¿Vale? Viva Yu-Gi. Y sigue combando. Invoca normal lo que es el otro Eagle. Y pues a casita facilito. Vamos a lo que es el gain número 3. En este caso yo siempre tengo el toque de me va a tirar Shifter, me va a tirar Daruler, me va a tirar Eveli. Es muy complicado el Pairing. Tiene sus cositas favorables pero por algo la Flu es un mazo muy temido a día de hoy. Decido meterme en este caso Limit Summon. También suelo recortar las Huntups que he hablado. Y me meto en todo caso también los Crossouts de nuevo de Main. Porque sí que es cierto que las Flu pues en este caso hemos podido ver que lleva alguna que otra Huntup. Aunque sea las débiles que sea una Ash Blossom. Puede ser que se meta un Droll. Simplemente por intentar mermar un poquito con mi turno 1. Y realmente yo creo que si le hago el combo preestablecido una Flu no debería de pasar. Y a la hora de ir al Midgame le ganaría fácilmente. Dejarme en los comentarios chavales que mazo os gustaría que pasase por esta sección de los Locals. Que poco a poco se va a poder traer de forma más continua al canal. En este caso estos torneos en vivo su idea es hacerla una vez cada mes. Entonces intentaré de que cada mes tengamos al menos un torneo de este nivel. Invoco Fresno. Fresno añade lo que es el Poplar. Poplar cuando se ha ido sin boca especial me añade el templo. Activo el templo. Coloco directamente un Roble. Y costeo el Roble y el Fresno para invocar Flambers. Slinkeo 2. Hago el típico Chain Block de toda la vida de invocar 2 más poner Flambers en cementerio. Y aquí planteo el hacer en este caso la Apolusa. Apolusa carta indispensable para lo que es el enfrentamiento. Y me pongo la IP masquerena. Yo aquí tenía miedo a una serie de cartas como podían ser Evenly Match. Tenía miedo también al Dark Ruler. Y me hace Prosperity. Hace Prosperity en este caso para mirar las 6 cartas. Y aquí vemos ya la Thrust asomando pero decide añadirse un pájaro. Aquí invoca de modo normal lo que es activa una Duality. Me calla la boca. Se añade en este caso una Robina para tener más aves en mesa. Y aquí invoca o activa lo que es el Empen. Yo le tiro Eagle. Le tiro Impermanence. Más que nada porque esto evita que tenga la TTT viva. Y tener acceso y me da la mano. Y tenía justo la TTT. Vamos ya 1-1 con lo que es el torneo que tuvo. 5 rondas en la ciudad de Vigo. Como os dije la verdad hubo mucha variedad de deck. Fuego como siempre pues es el mazo más dominante y el más utilizado. Pero se vienen otras estrategias como puede ser la Quimera. También hubo alguna que otra Purreli. Y bueno la Frunder que acabáis de ver. En este caso empiezo yo de Bruja de Ablestar descartando Nibiru. Hago su efecto para colocarme la original y costeo la Bruja de Ablestar para traer el Fresno. Fresno va a hacer efecto para poder añadir. En este caso decide tirarme un ocultador de efectos para negarme el monstruo. Y activo TTT para robar 2 cartas de mi mazo. Ahora estoy mirando si esa TTT me ha ayudado en algo realmente. O no tengo línea de juego que creo que es lo que está pasando. Seteo una carta y paso turno. Dicke la TTT muchas veces si no me da línea de juego. Significa que si o si he robado altamente una Hunt Trap. Que es en este caso el Bailer que le tiro a Gazelle. La que puede añadir en este caso la Quimera Fusion. Decide pegar, pasarme turno, robo carta. En este caso procedo a hacer el segundo efecto de la original. El cual me permite añadir. Y invoco normal el Fresno para intentar combar. Me añado el Poplar. Poplar entra a mesa. Y ahora ya tenemos acceso a lo que es el templo. Pero me como una super polimerización. Quitándome toda esperanza de vida. Me invoca Garura. Y yo con el efecto del Poplar ahí en el cementerio decido meterme el Fresno. Activo el templo directamente para poner un Flamberge. En caso de que me quiera invocar mi rival. Y también os lo digo sinceramente por no robarlo. Porque estoy hasta las narices de robar ese Brick. En este caso le explico lo que hace el templo. Porque mi rival tenía alguna que otra duda. Al final he de entender que estos son torneos de ámbito local. Entonces puede ser que la gente tenga dudas con algunas mecánicas. Hago efecto del templo para invocar directamente. Y le tiro un infinito temporal a la invocación del Berfemoth. ¿Vale? O como se llame porque ahora no caigo. El que añade un Bestia nivel 4 y la Quimera Fusion. Ahora yo ya estoy tranquilo. Porque le he frenado automáticamente el turno. Y tengo ya el Flamberge malo que es el Fresno. Y además me topdeckeo lo que... Bueno topdeckeo me había añadido a la vuelta lo que es el Roble. Aquí se había puesto el Anubis en cementerio con la Super Poli. Y tenía curiosidad en leerlo. Más que nada porque sabía que iba a ser una amenaza que iba a tener para el siguiente duelo. Al final ya sabéis como funciona un poquito. Me revivo en este caso el Anubis. Y procedo a hacer un Link 3 para sacar la Princesa Prometeica. Hago efecto a la Princesa Prometeica para invocar el Oak. Aquí procedo directamente a hacer el Nightmare Fenix. Invoco dos Targets. Y me preparo para hacer el OTK. Pero aquí tira un Villar mi rival al efecto del Fresno. Que no sé por qué lo ha tirado ahí. Yo creo que era más por tema miedo. Pero aquí yo no lo hubiera tirado compañero. Más que nada porque aquí era con Vito de Cialantis. Y para matar. Contra la Baraja de Quimera decido meterme en este caso el Troll. Es una carta bastante potente. Caled by the Gravy es una Hand Trap. Bueno una mágica que a mí no me desagrada si voy segundo. Ya que le puedo golpear distintos Targets como puede ser el principal Negador. También sé que tiene una carta que protege. Y las propias fusiones tienen interacciones en cementerio. Así que es bastante positivo negarlo. Como siempre Crossout decido cortarla yendo segundo. Aunque en este caso me planteé. Ya que sé que las variantes de Quimera juegan bastante Hand Trap. En este caso va a empezar el de Quimera con Branded Opening en la fase de Robo. Para poder jugar en este caso en torno al Troll. Invoca el Aluver. Aluver añade la Fusión señalada. En este caso activa Branded Fusión. Y yo no tengo a Explosion. Con lo que va a poder mandar desde su mano y deck al cementerio los Targets. En este caso juega el Substituto para poder utilizarlo como cualquier material de fusión. Dándole acceso al Dragon. Dragon carta que le va a permitir jugar en este caso en torno a alguna Hand Trap potente. Como puede ser el Nibiru o el posible Droll. La verdad es que a mí me gusta bastante el tema del Dragon. Ahora ya me hace el combo estándar de Quimera. Hace la magia de fusionar. Invoca en este caso la fusión que quita de mano. El otro cuando es fusionado te invoca de cementerio. Y planetea setear dos cartas. Una de las cuales yo ya sé que es la fusión de las Quimeras. Me quita justo con el efecto lo que es el Poplar. Y yo me lo pongo directamente en la zona de magias y trampas para tener ese recurso. En mi Draw Face hace efecto de lo que es del Espada Chain para invocar el nivel 5. Y tener dos cartas más adicionales en mano. Aquí yo directamente planteo cómo hacer la jugada. Hago bruja mandándome el Poplar y hago cadena 1 bruja. Cadena 2 Poplar para evitar que el dragón me vaya a destruir la bruja. Porque al final tiene bastante ataque. Aquí mi rival plantea hacer lo que es en este caso la Quimera Fusion. Para poder fusionar al monstruo que manda cualquier carta de las mencionadas del deck al cementerio. Y aquí veremos la interacción tan bonita que tiene con el Anubis. Para poder revivirlo en cualquier situación. Yo pensé que iba a hacer la Quimera pero no. Aquí se plantea. Yo le tiro una TTT porque ha activado el efecto de un monstruo compañero. Y me niegas con dragón. Pero la TTT cuando le niega la activación puedes activar una segunda. Con lo que vuelvo a activarla para quedarme el dragón. Ahora ya planteo un poquito la situación. Ya que veía muy complicado. Pero tiene una Super Poli que me tira en resolución para volver a quitar ese dragón. Ya que no le había gustado la idea de que le quitase sus cartas. Y la quería tener en su cementerio. Reviso su cementerio porque aún tenía la interacción del Anubis. Y planteo el tema de seguir con Bando. Activo la original para mandar. Recuerdo que los monstruos ilusionistas no pueden ser destruidos en este caso por batalla. Con lo que ese espadachín sigue teniendo una negación que me va a estar molestando bastante tiempo. Activo el efecto de lo que es la original. Invoco desde el deck el roble para poder intentar revivir de cementerio. Y aquí mi rival está pensando si quiere tirar algún efecto o no. Ya que tiene una prela planta. Tiene en este caso la opción de revivir el Anubis. Y aquí es donde yo no entendí del todo el texto. Pensaba que era un dueler para cementerio. Pero también nega efectos de revivir. Aquí sigo pensando. Le hago el incurivo. Y aquí hago el tema de la SP. Ahora, todo esto, lo bueno, es que lo he hecho sin gastar la invocación normal. Así que con una sola SP yo ya me he guardado la Bonfire. Y intento pusear para intentar levantarle la mesa. Invoco normal lo que es el Fresno. Fresno añade el Álamo. Álamo me permite añadir en este caso el templo. Ya que sé que esta baraja puede invocarme varias veces en mi turno. Aquí le pregunto un poquito sobre dudas de algunas cartas de quimera. Ya que hacía mucho tiempo que realmente no me enfrentaba a una. Y me pongo un Flamberge en la zona de mágicas y trampa. Ya que había gastado el roble. Procedo a sacar en este caso un Link 3. Creo que aquí estaba haciendo cálculos. Sobre todo para sobrepasar en ataque algunas cartas. Y en especial el Anubis me suena que era un 2500 de ataque. Con lo que lo podría sobrepasar con la princesa Prometeica. Que le gana por 200. Decido ir a la fase de batalla. Me cargo el Anubis con la princesa. Y me cargo el Aluber que tiene. Cero puntos de defensa. Aquí ya en la Mephistos hago efecto de lo que es el Freston. Para invocar un segundo Flamberge. Y gracias a que el Flamberge ha ido al cementerio. Puedo revivir dos targets. Aquí sinceramente si mi rival tiene Nibiru. Pues lo tiene. Pero creo que yendo primero. Mucha gente lo suele recortar. Aquí directamente decido ponerme una SP. Con lo que es con el efecto de mi Flamberge. Y procedo a hacer lo que es el combo del Celantis. No de forma de hacer letal. Sino de forma de poder quitarme en este caso. Lo que es. La eh. Ahora me sale el nombre tío. La. Joder Julio. Que sabemos hablar tío. La preda planta y que no tenga ninguna disrupción. El Salamangue se revive. Y aquí saco una jugada que se me hace bastante curiosa. Que es el Nightmare Fenix. Porque permite que mis monstruos no se destruyan en batalla. Y en turno de rival. En la Drawfist puedo invocar la SP. Que como está colinqueada al Celantis. Cumple también ese requisito. Con lo que al menos no se va a poder destruir en batalla. Y tengo de nuevo la propia princesa en cementerio. La verdad esa jugada me gustó bastante. Aquí se vuelve a añadir el Spadachin. Aquí quizás. Podría haber planteado el tema de hacer la SP. Pero el propio Coalt puede negar ese efecto. Aquí piensa mi rival acerca sobre qué jugada puede realizar. Hace Quimera Fusion. Saca en este caso a la carta que se encarga de hacer. El 90% de los OTKs. Y yo aquí hago efecto de la princesa. Para poder cargarme el Celantis y el amigo. Aquí gasta el de hacer el Target. Y yo decido hacerle efecto de la SP. Vuelve para la Enphase. Y me toca. Aquí le miro un poquito el cementerio. Creo que mi rival misplayeo no añadiendose la mágica. Hace efecto en este caso. Del Spadachin. No, del de hacer Target. Y lo niega. Vale. Aquí le hago ahora efecto de la SP. Vuelve a hacer efecto de esta vez. Sí. El Spadachin. Lo tiene por ahí. Y lo niega directamente. Ahora podemos invocar dos. Ah, vale. Sí, vale. Sí, sí. Perfecto. Hace efecto. Porque se resuelve. Y destruye. Invoco dos. Me añado lo que es un Fresno a la vuelta. Por el propio efecto del Fresno. Y Poplar no tiene ningún Target. No obstante. Aquí le empiezo a preguntar por las distintas interacciones que tiene en su cementerio. Yo aquí pienso acerca de qué cartas puedo quitarme fácilmente. Decido acerca de una posibilidad de Apolusa. Que es lo que tenía en mente. Pero opto por una opción más cómoda. Que es hacer un Dark. Y robarle pues a algún monstruo suculento que tiene en cementerio. Como puede ser ese dragón. Que se ha invocado por fusión. Y aquí le estaba preguntando yo si era Target Valid. Y me dijo que sí. Que sin ningún problema. Aquí invoco el dragón. Para poder jugar en torno ya a alguna negación que le quede. Y estoy viendo cómo puedo lidiar con ese ilusionista. Realmente tengo la peculiaridad de que en la fase de la battle. Puedo destruir gracias al efecto de Cerantis. Y eso justo no selecciona. Intenta revivir. Y le niego con el Cerantis. Y además tenía una explosión que había sido justo el robo del turno. Vamos ahora con la ronda. En este caso número 4. Que es contra la baraja de Centurión. Empiezo yo con Fogata. Y me como un drol Garrafal. No obstante. No sé si tengo alguna forma más de combar. Realmente el drol. Si alguna vez duela la Sneakice en este momento. Pero también tenía el acceso a la princesa. Bueno princesa la bruja. Me seteo la Wanted. Invoco normal el Roble. Roble revive lo que es en este caso el Poplar. Y ahora procedo a hacer el coste. Para invocar el posible Flamberge de este Mitek. En este caso Poplar puede llegar a tocar cementerio. Pero no lo voy a hacer aún. Porque prefiero hacerlo más tarde. Para ponerme nuevamente el Flamberge. Aquí mi rival se piensa. Si guetearme alguna cota de disrupción. Tengo la opción de hacer princesa. Para seguir con mando. O una polusa estaría bien. En este caso opto por hacer la línea de princesa. Poplar se va a poner la zona de magia y trampa. Activo el efecto para vivir el Flamberge. Flamberge se puede colocar lo que es la IP masquerena. Y aquí estoy pensando si costear o hacer directamente la línea de Celantis básica. Y pasar turno. Aquí estoy planteando un poquito mi setup. Me queda una carta más en mano. Que parece ser que Julio quiere activar en este momento. Y es la original para quitarse el Poplar. Y traer el Jet Synchron. En este caso Julio costea lo que es las dos cartas. Para invocar desde el extra deck una Ita. Y tener las zonas libres. También tenía la opción de Celantis. Pero quería guardármelo para el posible TK de la vuelta. Ahora ya que tengo esto más controlado. Decido sacar Selene. Selene me va a permitir revivir la bruja. Y gracias al Selene y la bruja saco una polusa. Que lo veía mucho más cómodo en esta situación. Porque la carta que me quedaba en mano. Pues no sé si lo habéis adivinado. Al 90% puede ser una handtrap bastante útil. Me activa la mágica de los Centurion. Para poder colocar. En este caso a esta no le puedo tirar las. Y me empiezo a leer el campo detenidamente. Por si me dejo alguna duda. Aquí ya directamente. Mi rival está pensando cómo lidiar con la mesa. Me activa una de Syres. Para poder intentar robar dos cartas. Le digo que todo bien. Y aquí ya procede a. Invocar. Bueno a activar otra Terraforming. Terraforming. Le añade otro campo. Realmente yo si tenía un miedo de cargarme el campo. Era ya era una pérdida de tiempo. Porque tenía un segundo. Con lo que hay que dejarlo pasar directamente. Campo descarta campo. Y se invoca en este caso. El. No me sé los nombres tío ahora. El que añade los monstruos. Vale. En este caso es el que añade. En este caso hace efecto. Decido negarse con la polusa. Y hago efecto de lo que es el Flamber. Si me como un Cosmic Ciclón a la IP. Haciendo que ese Flamber pierda totalmente el recovery. Ahora decide ir a la fase de batalla. Para cargarse seguramente esa polusa. Y poder jugar en la Memphis 2. De una forma totalmente conservadora. Setea dos cartas. Y en la Memphis yo decido hacer wanted. Para añadirme la bruja de cementerio. Robo carta. Y aquí pienso sinceramente el tema de. Que hacen en todo momento. Pienso. Sobre si quiero invocar. Y me hago la bruja. Haciendo Chain Block. En este caso. Con lo que es el Flamber. Para evitar una posible gospel. Ahora invoco los dos targets. Y gracias al efecto. De lo que es en este caso. El Roble. Voy a poder invocar. Y gracias al efecto. De el Álamo. Voy a tener el templo. Para poder jugar más cómodo. En caso de Centurión. Que es un mazo. Que puede invocar en tu propio turno. Y te puede dar más recovery. Y bueno. Y también el bono de ataque. No obstante. Decide que me tengo que comer. Un segundo ciclón del cosmos. Para jugar. En este caso. Por otras líneas. Hago Formula Synchron. Con lo que consigo robar una carta. Y aquí. Hago el efecto de la Wanted. Para robar una carta adicional. Aquí. Estaba planteando. Si hacer una Baronesa de golpe. Iba a ser lo más óptimo. También estaba pensando. Si hacer un Savage. Podría estar también. Bastante conservador. Y decido hacer. El Jet Synchron en mi cementerio. Descantando el Fresno. Aquí. Mi rival está pensando. Sobre si quiere activar la carta o no. Y yo aquí hago. Una sincronía de nivel 8. Al dragón. Borrell Savage. Equipándome. En este caso. Lo que es. La. Selene. Para ponerle. Tres contadores. De. De Borrell. No sé cómo se llaman. La verdad. En este caso. Ya tengo. Una opción de jugar. En torno a la negación. Me quito. La Selene. Con lo que es. El Sneakai. Y tengo el segundo Flamberge. Aquí. Mi rival está pensando. En todo momento. Si quiere hacer algo más. Y yo. Aquí viendo. Que la situación. Estaba más controlada. Me estaba preguntando. Cómo funcionaban los Centurion. Con efecto del Flamberge. En este caso. Los Centurion. Se consideran trampas. Cuando hacen sus propios efectos. Y con Flamberge. Son mágicas continuas. Con lo que no se van a poder invocar. Por sus propios efectos. Paso a la fase de batalla. Se pone a mirar. El extra deck. Porque qué puede tener. Mi rival en este momento. Pues en este caso. Nada. Vale. Entra el Flamberge. Entra en este caso. El Savage. Y yo viendo. Que no tenía nada. Y le quedaba una carta en mano. Decido directamente. Hacerle. Una baronesa. Y cargarme la carta de atrás. Que era una super boli. Bueno yendo a segundo. Yendo en el turno siguiente. Contra la baja de Centurion. Realmente tengo. Sentimientos encontrados. Ya que el Dron Unlock Beard. Es una carta bastante mediocre. Llegué a plantearme. El tema de meter los Bistial. Las Moonlight. Lógicamente. Tengo que añadirlas. Call of the Grey. Se me hace también una carta. Bastante importante. Porque hay un Centurion. Que es un monstruo nivel 6. Que se invoca de cementerio o mano. Pero todo esto. Que os estoy diciendo. Lo tenéis en el canal. Tenéis tanto. Un deck profile. De la baraja de Centurion. Como el deck. Bueno el vídeo de. De cómo ganar a Centurion. Así que os invito. Que os paséis a verlo directamente. Recordad que si os está gustando. Este tipo de contenido. Que a mí realmente. Este es de los vídeos. Que más me cuesta grabar. Porque tengo que estar. Constantemente hablando. En todo lo que pasa. Para que no haya casi ningún tiempo muerto. Y me dejo la voz. Después de grabar estos vídeos. Pues podéis suscribiros al canal. Y apoyar el vídeo. Con un correspondiente like. Y dejando un comentario. Y se lo compartís a vuestros colegas. Para ver estas partidas tan maravillosas. De Yu-Gi-Oh. Juego de cartas coleccionables. En este caso. Empieza el jugador de Centurion. Invocando normal. A la primera. Y en este caso. Yo le pregunté. Y esta era la que no se podía comer las. Era la otra. Esas. Esas sí que se puede comer las. No obstante. Esto es un poquito mierda. Porque ahora se sabe la disrupción. Y aquí. Pues le tiro las. Porque no me queda otra. Se te da una carta. Que creo que hemos visto. Que era una carta un poquito cochina. Que es la Limit Summon. Activo en este caso. Fogata. Fogata. Me añade Fresno. Me vuelve a tirar un drol a la fogata. Este chico. No sé cómo lo hace. Que siempre tiene el drol. Le tiro TTT. En este caso. Para quedarme su propio bicho. Y aquí. Yo. Y Mokka de modo normal. El Fresno. Fresno me permite en este caso. Linkear dos. Ya que no puedo añadir. Y aquí. Yo estaba pensando. Si cargarme la propia. Carta. Con lo que es un Fénix. Pero el problema que tengo. Es que. Si hace efecto. Si Mokka en defensa. Es un 2000. Con lo que yo aquí. Tengo los sentimientos encontrados. Y hago lo que es un Linkuribo. Linkuribo. Me tira Limit Summon. Y recogemos. Porque es una carta muy buena. Y vamos al Game 3. Esta situación que ha pasado. La tenéis en el último vídeo subido al canal. De por qué las plugins deberían estar baneadas. Pero bueno. Caso aparte. Ya vi todo el debate. Yo tengo la opinión formada. Y este que es un claro ejemplo. De por qué debería estar ban. Una carta. Que literalmente no deja jugar en ningún momento. Pero bueno. Yo también la llevo. Así que me la voy a meter. Para ganar automáticamente en Yugi. Porque a quien no le gusta ganar. Vale. Contra Centurión. Ahora yo sí que lo tengo aquí más fácil. Porque tengo realmente. Muchas crossouts. Acaban de poner en el comentario. En el directo. Todo el mundo que sabe que esta carta es una M. Cuando vemos que auto recogemos al activarla. Qué fiera. Vale. Pues voy a salir yo. Cuando se ha de que muchas cartas. Tiendo a hacer el Power Sufren. Yo os lo recomiendo chavales. Os ayuda a brickear menos. Y en este caso. Pues ya le ofrezco el mazo al rival. Para cortar. Le meto un poquito un venenito a su deck. Y le deseo suerte. Robamos cartas. Y en este caso. Empiezo yo. Con una mano un poco rara. Y me tira un Shifter. Shifter. En este caso. Lo tira a la fase de Robo. Para no comerse. En este caso. Lo que puede ser. Esa triple talento táctica. En este caso. Me pongo el Roble. Con el efecto del campo. Y procedo. A sacar. Una IP masquerena. Seteando. Alguna que otra carta. Pues no. No tenía cartas para setear. Entonces deben ser. Jantas de mano. Empieza mi rival. Con Desires. Y la verdad. No me disgusta del todo. Mi situación. Porque realmente. El mazo de. Como se dice. El mazo de Sneakice. Si empieza de Fresno. Puede jugar correctamente. En torno a Shifter. Y ahora. Hago efecto del Roble. Para invocar el Alamo. Y el Alamo. Me permite añadir. Me tira una Explosion. Hago efecto de la IP. Dejándome el Roble en mesa. Porque no quiero que se vaya retirado. Y ahora ya. Pasado un turno. Ese Dimensional Shifter. Ha dejado de hacer efecto. Y volvemos a tener Cementerio. En este caso. Pienso sobre qué situación generar. Realmente. Me esperaba una posible Super Poli. Y la otra carta. Me esperaba igual. Otro posible Ciclón del Cosmos. Bueno. Ciclón del Cosmos. No era porque si no. Me lo hubiera tirado. Me descarto una Moonlight. Y me como efectivamente. Una Super Poli. Que no me quedaba otra. Y me pongo la Original. En Cementerio. Bueno. En Campo. Hago efecto de la Original. Para en este caso. Costear. Pero antes. Voy a la fase de batalla. Ya que tenía miedo. De una segunda Super Poli. Y lo bueno es que. Ganaba ataque con el Campo. Campo que decido por cierto. Quitarme. En este caso. Con lo que es. Y se metió. Limit Summon. Para el segundo. Cosa que no me esperaba totalmente. La verdad. Él me dijo que no tenía mejores cartas. Para esa situación. Y hace que el juego. Pues. Automáticamente. Se paralice. Y tengo que ir a la fase 2. Haciendo Nightmare Fenix. Quitándome la Limit Summon. Y descartando. Un Dragon Flamberge. Que revive dos materiales. Y nos permite ganar. La ronda. Y en este caso. Vamos a la última. Ronda del torneo. En este. Que fue contra. Una. Poo Rally. Y aquí. Robo yo mi mano. Y es la típica mano del torneo. Que no te robas. Ninguna Hand Trap. Y entonces. Pues. Me pongo a reírme. Además. Lo bueno es que era. Quiero decir. El que me tocaba era Pablo. Que era bastante colega mío. Entonces. Pues. Sin ningún problema. En este caso. Hace efecto del Purreli negro. Con lo que puedo elegir una carta suya. Aleatoria. Y. Se justo. Se pilla la Sleepy. Sleepy. Que por cierto. Creo que ha sido confirmada. Presuntamente. En el siguiente OTS. Con lo que la vais a poder tener foil. Y me hace el Exit. Que se va a acoplar la trampa. Bueno. La va a poner. Boca abajo. Justo la carta que toque. Os la voy a espoileando. Fue un ocultador de efectos. Que me dijo que era. Literalmente. La mejor carta que tenía con T a su mano. Y le podía frenar de una manera bastante fácil. Hace en este caso. Prosperity de 3. Activa el campo. Y en la Enfis. El campo le permite. Atachar como material. Una mágica de Purreli. Que va a ser la Sleepy. Para ganar robo. Robo carta. Sonrío. Porque sé que es un ocultador de efectos. Me hace la trampa. En este caso. Roba dos cartas por uno. Roba dos cartas por otro. ¿Cuántas cartas tiene el jugador de Purreli? Me va a tirar una ametralladora. Y decido conceder. Para no mostrar mi deck. Ya que no podía sobrepasar. Literalmente. Esa mesa. Aquí empieza el banquillo. Decido meterme. En este caso. Tengo mis dudas. Porque la Limit Summon. Sí que fastidia a Purreli. Hasta cierto punto. Supongo que me la. Termino metiendo. No obstante. Porque aunque invoque un Purreli. Suelo tener una negación. Tiene que invocar un segundo. Y luego cuando va a sacar un exit. Pues ahí es donde. Hace efecto esta carta. Ahora aquí ya. Pues voy a ir en este caso. Lo que es primero. Y con Tapurreli. Hay que tener mucho cuidado. Porque está planeado. Para hacer OTK. De forma muy fácil. Con lo que puede ser el happy. Aquí salgo yo primero. Robo cartas. Invoco en este caso. Lo que es. La bruja o el fresno. De alguno de esos hay que empezar. Y empiezo del fresno. Me tira infinito temporal. Le tiro. Lo que es. Un aguante. Si me tira. Gosbel a la guante. Es paralizándome mi turno. Roba carta. Activa en este caso. Lo que es. My Friendly. O. No. Vale. La de invocar. La de curarnos vida. Invoca bicho. Le tiro Huntras. Para negar en este caso. El Purreli negro. Aquí directamente. Piensa sobre qué puede seguir haciendo. Porque tiene. Dos cartas en mano. Y una creo que es una. Prosperity. Si. Activa en este caso. No. Prosperity. O es. Ah no. Es My Friendly. Con lo que puede enseñar. Tres cartas. Y quedarse. Una de ellas. La magia de invocar Julio. Que no sabes leer. Pega directamente. Y decide poner. Lo que es. Downer. Y Zeus. Como material. Yo ahora realmente. Estoy bastante fastidiado. Invoco lo que es el Jet. Me hace efecto. Vuelvo a descartar. Carta. En este caso. Que es el Droll. Muy útil. En esta situación. Me vuelvo a comer efecto. Y roba carta al jugador de Purreli. Pasa a la fase de batalla. Pega con el Zeus. Me quita. En este caso. Tres mil puntos de vida. Y invoca un Bistial. Para quitarme más. Aquí. Linkea. Con lo que es. En este caso. El Zeus. Y el Dressgun. Pero yo no sé. Si hubiera hecho eso. Pero más que nada. Porque si hubiera robado una bruja. Le hubiera roto la SP. Top de que a Purreli blanco. Le tira una Impermanence. En este caso. La Impermanence. La podría haber esquivado. Si le apetecía. Que es justo la situación que hace. Justo misé al efecto. Pega de mil seis. Julio robará algún bicho. Julio no roba ningún bicho. Estoy totalmente fastidiado. Activa la My Friendly. Y concede. Y esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Comenta. Dale like. Pásalo con tus amigos. Para que vean. Un poquito partidas de Yu-Gi-Oh. Que creo que a todo el mundo le gusta. Y déjame en los comentarios. Que baraja te gustaría. Que trajese por el canal. Déjamela abajo. Que estaré leyendo. Y teniendo vuestra opinión en cuenta. Que es súper valiosa. Para hacer. Una buena comunidad. Como la que tenemos en este canal. Nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.